Es el Guz RP con el Poeta 2015 Oye, dime que mas quieres de mi, si te di todo lo que tenia Por favor, di la verdad mi niña, porque estas haciendo un monton de heridas Y ahora vivo en tu olvido, que mas quieres de mi, si yo te di el amor que un dia tenia para ti Y tu quieres que vaya, y te pida perdón, eso no va a pasar ya que tu corazón destruyó mi interior Nuestro amor desaparecio como un cigarro, todo el daño lo quisiste reparar con mentiras No te das cuenta mi niña que dejaste heridas, este mundo tiene el camino de espinas Ya se te olvido aquel dia que grite que te queria, señorita no me echa la culpa de todo lo que paso Yo no soy el que deba pedir perdón, mis celos se convirtieron en realidades Cuando te dije adiós, decías amarme que me querías solamente a mi Si, no te olvide de ese instante, me entero que te enamoraste Como veo solo jugaste conmigo, me dejaste Es miserable y herido con el corazón partido a la mitad Aunque me ponga a llorar, tu no vas a cambiar tu actitud Sigue igual como cuando te conocí, juraste es cambiar por mi y no fue asi Donde quedo ese amor, que juraste tenerme ayer y se acabo Nunca te falle a ti Solo jugaste con mis sentimientos y mi corazón Y ahora vivo en tu río ¿Qué mas quieres de mi? Si, si yo te diera lo que un dia tenia para ti Si, y quieres que vaya Perdón Y te pida perdón Va a ser asi Por eso no va a pasar ya que tu corazón destruyo mi interior Yo, oh, 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 oh